Tu nombre, tu organización, ¿de dónde sos? Mi organización... Pueblo, o comunidad, como quieras llamar. Mi nombre es Beatriz Ortiz, soy de la comunidad del Potrillo. El año pasado comencé a integrar esta organización de los pueblos originarios de toda la provincia. Es el que se está creando ahora. Sí, el que está creándose ahora. Y el año pasado participé en la cuarta asamblea, y esta sería la quinta. Y tuve la oportunidad de que nos invitaran con gente de acá, que somos cuatro. Y es un gran desafío. Nosotros como mujeres, yo soy la única mujer representando por ahora el departamento de Mamonista. Pero ojalá que se dé la oportunidad de que haya más mujeres para que se interesen en estos temas. Sí, en las reuniones, en diferentes asambleas, no solamente Wichí, también los COM, he visto que las mujeres están como físicamente en segundo plano. O sea, se sientan bastante lejos, digamos, de la asamblea. Sí. Y no son participatías. Sí. Yo creo que es por parte de las familias, porque desde que... Yo pongo un ejemplo de aquellos que por ahí cuando forman una familia, que toman ese rol, que como que el hombre es más superior que la mujer, y no son equilibradamente, digamos. Y yo supongo que a eso se debe... A eso se debe esta imagen opaca de las mujeres. Y yo creo que tiene que ir cambiando con los más jóvenes que seríamos nosotros. Yo creo que estoy iniciando un nuevo camino y como siempre hay muchas cosas que por ahí el rescato de los mayores que me van diciendo, porque muy pocas cosas es lo que puedo aportar desde mis conocimientos. Hay otras cosas que tengo que conocer y seguiré conociendo. No me considero alguien tan... tan así, pero... Mi personalidad, me defino así, por las cosas que puedo ayudarles a todo, digamos. Y lo que me acercó mucho es lo que les pasó a los hermanos tejados. Que ahí definí muy bien el punto donde puedo aportar algo desde lo que sé. Yo creo que temas así que nos golpean mucho son diferentes. Digo así porque lo que le pasa a Félix Díaz también nos incluye como personas que estamos afectados, a pesar de la distancia. Gracias. ¿Hay algo que no te pregunté que vos creas que es importante? ¿No? Gracias.